Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sá. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Antes de comenzar te pido que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. ¿Qué son los Backrooms? Por su traducción al español significa cuartos traseros. Es un lugar de paredes amarillentas e iluminación fría al que puedes acceder por error durante tus sueños. Este lugar cuenta con una sala de pasillos infinitos que te llevan a diferentes niveles, pero no te confíes ya que esta no es la única manera a la que puedes acceder a los Backrooms, sino que también puedes llegar a ellas estando despierto. Esto puede suceder de varias maneras, como por ejemplo al encontrarte de compras en un supermercado mientras compras ropa o comida, podrías perderte en los pasillos y llegar a los Backrooms. Y esto es extraño ya que muchas personas aseguran haber estado allí en su infancia. ¿Será acaso que estos lugares contienen acceso a bodegas desconocidas que fueron fabricadas por alguna razón? De cualquier forma la leyenda surgió en 4chan en el año 2019, donde un usuario subió unas misteriosas fotografías de bodegas semivacías, las cuales perturban bastante. Se dice que mientras vas avanzando de nivel en los Backrooms aparecen criaturas que intentarán perseguirte. Ah, por cierto, evita lo más posible ir a estos lugares, tienda de telas y metro, ya que en estos sitios podrías salirte de la realidad. Ingresar a los Backrooms Con todo esto viene la pregunta, ¿qué son en realidad los Backrooms? Pues bueno, hay múltiples teorías desarrolladas por entusiastas de las creepypastas. Una de ellas dice que los Backrooms son una realidad alterna conocida como Shattered Reality, que se creó durante el Big Bang y coexiste con nuestro universo. Otros dicen que se trata de una simulación a la que varias millones de personas son llevadas sin saberlo. Otra teoría de tintes más religiosos dice que los Backrooms en realidad son el infierno. Una más de ellas dicen que se trata de un sueño lúcido colectivo. Por último, ¿se cree que este lugar en realidad es un sitio creado por la mente de una persona a la cual al soñar diferentes tipos de personas están accediendo a ella? ¿Y tú qué crees que son las Backrooms? Por favor déjame tu comentario en la caja.